Y ahí les va un dato, el presidente se queja que cuesta mil millones de pesos, ¿no? Bueno, pues ¿qué creen? Que su servidora se dio a la tarea de leerse todas las actas del Consejo de Administración de Pemex, fue un trabajal, porque testan, ¿no? Entonces hay que estar medio cachando la información arriba, abajo, porque luego... Hay un sobrecosto de ocho mil quinientos millones de dólares. ¿Dólares? Entonces, eso te equivale a 26 sexenios del INAI, 26 sexenios, o sea... ¿Qué me dicen de Segalme? No, 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 no tiene ningún sentido lo que dice. Es de verdad un despropósito en términos de derechos ciudadanos, en términos democráticos, y de verdad que es lamentable la actitud que se ha tenido, que además refuerza este audio que dice en el Senado estamos en el listado ideal, lo cual es una instrucción para faltar a la responsabilidad. Claro. A los propios senadores. Y yo le digo al presidente, el estado ideal, señor presidente, es la transparencia. No se confunda. Dormiría más tranquilo. Dormiría más tranquilo. Imagínese lo que va a salir de su sexenio. Ya hoy salió que la hija de la titulada de la Secretaría de Seguridad Pública parece que ha hecho sus cochupos en la Comisión Nacional del Agua. Y ya el presidente se enojó porque no han terminado un acueducto en el norte del país y le dijeron que pues entre la lana que le pide a los contratistas. Y en lo poco eficaz que es, pues a ver si va a ordenar que se investigue lo que está pasando con la Administratora General de la Comisión Nacional del Agua. pero vamos a tratar de pedir a través del INAI los contratos, se los advierto. Y ahorita les voy a mencionar un caso bien delicado de la Línea 9 que gracias al INAI nos enteramos de lo que está pasando con la Línea 9 de Pantitlán que la apuntalaron, pero ese apuntalamiento va a estar complicado. Regresamos a ese tema, Margarita, tú traes otro tema. Yo traigo unos temas. La Cámara de Diputados, bueno, nos desgastó mucho una reforma que vimos la semana pasada, que iba a ser realmente contrafacultada desde el tribunal y que regresaba al tribunal. De verdad que de eso, pues yo sí sé por qué ha acompañado de algún modo la transición democrática, mi generación, eso es lo que acompañó. Y era regresar casi, casi al tribunal electoral del 88 que hasta se llamaba de lo contencioso electoral. Y entonces, más allá de esa reforma que afortunadamente no se dio y felicito desde aquí a las organizaciones sociales, a cada ciudadana, a cada ciudadano que ha participado, que presionó, que hizo ver las cosas, que hizo caer en la cuenta a muchas mujeres, lo digo yo también, por las que pertenecen al grupo parlamentario y de todos los partidos, incluyendo el oficial, que con un trabajo silencioso lograron que finalmente esa reforma ni siquiera se discutió en comisiones. Voy a dejar a un lado eso, pero ahorita por eso era tan importante el INAI. Y también, no se nos olvide, porque a veces hay temas que se utilizan de distractores o sin querer los utilizamos de distractores o nos hacen perder el sentido de la importancia. Y nosotros en la Cámara de Diputados tenemos... ¿Querías decir algo? Perdón. Quiero precisar, Margarita, que tú fuiste de las diputadas que desde un principio dijo yo no voy a votar esa reforma. Y eso habla de tu valentía. Yo también se los dije a mi grupo. Desde que la vi, les dije conmigo no cuenten, porque era un retroceso. Pero yo te felicito, porque posturas como esa, a veces nos cuestan trabajo adentro de nuestros grupos parlamentarios, si nos cuestan, pero creo que es lo correcto. Sí, y fue, bueno, la verdad, bien recibido. Claro, la Cámara de Diputados era la que recibía la Cámara de Origen. Entonces, tenía unas dinámicas. Muchas gracias, Xochitl, la verdad. Muchas gracias. Ahora, es importante, nosotros recibimos, hace unos meses, ya meses pasados, una ley que se quiere ya dictaminar de ciencia y tecnología. Hace una semana la ley minera. Hace una semana, tantito antes de que nos fuéramos a Semana Santa, ya saben, le encanta este gobierno. No, en Semana Santa, durante la Semana Santa. El 23 de marzo. Sí, se aventó una iniciativa. Administrativa. De un paquete de la administración pública, nada más y nada menos de 23 leyes de la administración pública. Es, yo sí creo que el más grande despropósito que me ha tocado. Y vaya que me han tocado varios. Y vamos a ver, de ciencia y tecnología, que ya se hicieron foros de Parlamento abierto, ya estuvieron claras organizaciones o universidades diciendo que es un atentado a la libertad de la investigación y de la ciencia, pero además al desarrollo mismo de la investigación y de la ciencia. Y es fundamental, por un lado, se habla de federalizar. Miren, este gobierno si algo no entiende la federalización. Entonces, ha utilizado como sinónimo o ha escondido atrás de la palabra federalización la monopolización de los temas, la tiranía de los temas. Y ¿saben qué es lo que hace? Quita todos los colegios estatales que tienen su propia dinámica, sus propios investigadores, y lo convierte en un solo consejo en la que participan el gobierno federal, por eso voy a decir federalización, es decir, nada más los intereses de un gobierno en turno van a participar. Quita las universidades privadas, pero del consejo también a las públicas. Quitan a todos para la discusión de cualquier política pública. Ese consejo es el órgano superior y va a decidir qué se investiga. Si tú traes una idea maravillosa para presentársela con ACID, lástima, Margarito, porque eso ya no va a suceder. A ti te van a decir, vas a investigar la vacuna patria, que por cierto, no sé si ya va a estar. Claro. Pero antes hemos recibido cosas peorcitas seguramente. Y le quita la libertad de investigación a los estados también. Yo sí les aseguro que, por ejemplo, todo esto que ha logrado que Querétaro sea hasta diseñador de motores de aviones, Guanajuato, todo esto es gracias también a esa libertad en los temas de investigación y de tecnología. Y es verdaderamente un retroceso, un fracaso. Y los científicos que creo que tanto lo apoyaron, es una pena lo que está sucediendo. Por favor, pongamos mucha atención en que esta ley, que sí tiene la mayoría correspondiente, pues no vaya a pasarse. ¿Algo más de ciencia y tecnología? No, el tema es también que no hay apoyos para los investigadores privados, de universidades privadas. Es que más quita del ESNI a todos los privados. A todos los privados. Y digo, obviamente, pues ojalá el sector público tuviera capacidad para integrar a los privados. En otros países, el sector público trabaja de la mano con los privados. En Alemania, por ejemplo, los grandes desarrollos... Es donde tienen mayor desarrollo y tecnológico. No hay este pleito entre si estás en un privado o eres público. Finalmente, una patente que desarrolle una empresa privada, pues beneficia al país, beneficia a los mexicanos, la puedes exportar, puedes... O sea, imagínate que tú seas el gran desarrollador del motor de hidrógeno verde en el mundo. Uy, lo que México podría hacer en ese tema. Pero obviamente, seguramente se tiene que hacer la mano de una industria automotriz tan poderosa como la mexicana. Y este desprecio al sector privado es tremendo. Y al final de cuentas, pues son los que generan los empleos. Y bueno, por eso, estas iniciativas le pegan directamente a la economía. Le pegan directamente a la economía. El otro es el de la ley minera. Nadie tiene que ser experto en minería. Bueno, y por lo menos el gobierno seguro no lo es. Para darse cuenta que es una ley que no atiende la posibilidad de desarrollar toda esta industria. Reduce las concesiones. Es que todo lo ve en términos de votos y de presión y de sometimiento y de poder. Porque pasan las concesiones de 50 a 15 años. Una industria minera no se puede desarrollar en 15 años. De verdad, es verdaderamente desconocimiento e ignorancia del tema. Y así muchas de las cosas y de lo establecido en esta ley, que van a ir estableciéndose, van a ir poniendo el puesto en algunas de las redes con Camín. Lo pide, obviamente la industria minera está pidiendo, revisemos esto con seriedad. Y luego la otra... A ver, yo quiero hablar sobre la industria minera. Aquí el tema de la minería, lo que el gobierno tendría que estar preocupado, primero es que le paguen los impuestos que le deben de pagar. Yo ahí coincido, ¿no? O sea, si ya te di una concesión, pues págame los impuestos. Si tienes... Yo revisaría aquellas concesiones que a lo mejor fueron dadas y que tienen 50 años y no se explotan. Bueno, vamos a revisar, pero... Bueno, pero eso estaría ley de expropiación. Si no, pues se regresa. Exacto. En los propios contratos. En los propios contratos, esa parte... Yo ahí revisaría lo que... Pero, decirle a una persona, te doy una concesión de 15 años, para que dentro de 15 años, ¿quién sabe qué se te ocurra? Y yo hice una inversión mega millonaria, porque esas inversiones no son sencillas, pues lo único que va a hacer es espantar a la industria minera, que es tan importante para el desarrollo de muchas cosas. Si queremos ser potencia en litio, pues tenemos que dar concesiones en materia de litio. O sea... No, y esas sí duran más, por eso esa empresa de litio, pues es... Pero no han hecho nada, insisto, no han hecho nada. Y el otro tema que para mí me parece importante, que es donde el gobierno se tendría que enfocar, es en la parte sustentable. Hacer que la industria minera sea sostenible, que cumplan con las normas ambientales, pero tiene desmantelada la Semarnat. Entonces... Y peor, ya el paquete administrativo empieza a dar posibilidades de quitar mucho del impacto ambiental. Entonces, esa sí es la peor ley en materia minera, sin duda alguna. Yo sabes cómo lo veo, esta y la que viene, como una manga a los empresarios que ni se les ocurra oponerse a su gobierno. Es como, a ver, tengo el sartén por el mango y si te atreves a moverte, te voy a quitar tu concesión minera. Porque se lo van a hacer a sus adversarios políticos, porque a los de casa, pues les van a dar los privilegios, ¿no? Así es, ni crean. A mí no me vengan a decir que están peleados con todos los empresarios, no con los suyos, bueno, les está regalando todo si hay algún porcentaje, como nunca, de adjudicaciones directas es en este gobierno. Con este gobierno, exacto. Entonces, pero ¿qué es? Es quitarle al empresario su dignidad de empresario y de proveedor. Exacto. Quitarle, anularle eso y pasarlo a la fila de beneficiarios, es como si el contrato, cuando contrata a un gobierno, a un particular, es un contratista, no un beneficiario. Y lo que quieren es, y más si no hay transparencia, si no hay y no hay, con mayor razón. Lo que reparto son contratos a mis amigos, aunque no tengan nada que hacer ahí, todas las empresas nuevas a las que ahora les están dando dinerales y eso vendrá apoyado por este paquete de la administración pública que es verdaderamente, verdaderamente ridícula. Ah, por cierto, la ley minera avisa que todos los que solicitaron permiso se cancelan en ese momento. No importa que llevaras 18 meses, no importa que tuvieras ya los papeles, no, ya les da flojera revisarlos, si es que borró ni cuenta nueva que ni permiso les vamos a dar. Es decir, sí hay derechos adquiridos en los temas de quien solicitó una autorización y no será respetada, es increíblemente ridículo. Van a ser inconstitucionales estas leyes. Van a ser inconstitucionales porque tú no puedes hacer retroactivo. Si a alguien ya le diste una concesión de 50 años, tú no le puedes aplicar ahora 15 años porque esa persona ya hizo las inversiones. Los nuevos se las puedes aplicar, pero ¿sabes quién va a ser nuevo? Nadie. Nadie va a querer venir a arriesgarse al país si vamos a entrar otra vez en un plenito en la corte. A ver, ahí va con la administrativa. Yo pensé... No, nada más rápido, de la minera, de la minera, es realmente, es eso. Nadie viene a invertir en la industria manera y al contrario se genera una enorme incertidumbre. Y yo supongo que tanto esta ley como la que vamos a hablar de la ley de administración, de todas las de administración pública, pero particularmente la ley minera debe estar violentando varios tratados internacionales. Bueno... Por eso también sería inconstitucional. La que viene de la administración pública, que modifica 23 leyes, de entrada elimina la cláusula de expropiación donde te pide que respete los tratados internacionales. Sí, claro. O sea, que eliminan esa cláusula como si borrándola de la ley mexicana los compromisos internacionales ya no los tuvieras que acatar. ¿Yo qué pensé con la ley esta administrativa? Yo la estudié justo cuando se dio lo de Iberdrola. Porque yo dije, se me hace que el presidente amagó a Iberdrola de decir, o me vendes, o te voy a aplicar esta ley y ahí te va la ley y léela. Obviamente Iberdrola dijo... Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, pero además me están pagando súper bien. O sea, le pagamos Iberdrola una fortuna por plantas que algunas ya habían sido amortizadas. ¿Y saben qué? Varias de esas plantas iban a ser propiedad del gobierno. Porque al final del pie, esas plantas pasaban a ser propiedad del gobierno. Entonces, les pagaste algo que iba a ser tuyo con el tiempo. Ahora, en realidad esa es una mentira hacia los ciudadanos. Es una mentira de decir que nacionalizó la industria eléctrica porque la verdad es que hay un fondo, que ahí está el secreto. Este fondo MIT, donde se dice que el secretario de Gobernación es súper cuate del titular, súper cuates. Es más, estoy ahí haciendo toda una investigación de unos temas más profundos de conflicto de interés, porque hay problemas de conflicto de interés. Pues el fondo se va a llevar una lanísima y Iberdrola se fue brincando de gusto y la verdad es que Iberdrola ya quería salirse de combustibles fósiles e irse a renovables. Entonces, ¿a quién le dan pan que llore? La CFE no sabe operar esas plantas, no las va a poder operar. Yo nomás quiero ver a cuánto las va a operar, porque ahorita está costando 900 pesos el mega. Las de CFE con gas cuestan 1,800. Ok, son más viejas, está bien. Pero si de repente pasamos de 900 a 1,300 el mega, pues es porque es el sindicato de CFE que te jubilas a los 55 años, porque son un montón de prestaciones y de incompetencias que cargan sus plantas. Ahí el tema es, yo dije, híjole, le sacaron esta ley a Iberdrola, Iberdrola se espantó y se fue. ¿Cuántos más se espantan? ¿Cuántos más se espantan? Pero además viene una cláusula súper, lo dije aquí la semana pasada, imagínate que el gobierno te encarga 6,000 uniformes y a la mera hora te lo rescinde y no te paga un peso y tú compraste tela, le pagaste a costureras, te quiebra. Sin indemnización. Sin indemnización. Hay una cláusula que quiere que el gobierno no indemnice cuando se eche para atrás. Es absolutamente leolino eso. Es bien importante que lo veamos así. O sea, finalmente es un contrato, el contrato es ley entre las partes, aunque no sea pública, incluso muchos de los contratos que hace el gobierno con un contratista privado se ve bajo leyes privadas cuando no actúa como soberano, que es en muchos de los casos. Entonces, en realidad, lo que va a hacer es fortalecer las adjudicaciones directas y, por supuesto, el Estado ideal es una INAI sin funcionar, porque va a fortalecer las adjudicaciones directas, centralizar todo a la función pública, lo cual va a ser de una enorme lentitud cada uno de los contratos, porque se centraliza totalmente, elimina cualquier responsabilidad. Y todavía se avienta un principio de confianza administrativa. ¿Cuál confianza administrativa? Si todo está operado a favor del gobierno. Yo sí creo que es uno de los paquetes más autoritarios que nos ha tocado ver y recibir y vamos a ir trabajándolo uno por uno, por todo lo que significa, por el Estado de indefensión en lo que deja a los contratistas, por el fortalecimiento de las adjudicaciones directas y, por lo tanto, de los favores. Y, desde luego, algo que me preocupa mucho, ya de por sí miedosos nuestros empresarios, pues con esa ley los tendrá totalmente sometidos y en algo de razón. Así empiezan las grandes dramas de las caídas económicas por decisiones de políticas públicas o decisiones de gobierno. Entonces, eso está en la Cámara de Diputados. Somos Cámara de Origen. Es decir, la ley minera, que además la han de estar ahorita discutiendo en las comisiones y la idea es que este jueves o el martes o el jueves siguiente se aprueben, porque estamos por irnos por terminar este periodo. La de Conacyt, que se viene trabajando y, por supuesto, también afortunadamente, ahí está un gran personaje, que es Juan Carlos Romero Hicks, que está también Ignacio Loyola, exgobernador, que han estado trabajando y conteniendo muchos de esos temas. Y, por supuesto, esta ley, que a mí me parece la más peligrosa, porque le manda todo, monopoliza todo, alenta todo. Y, si además no hay INAI, pues estamos en el mejor de los mundos para que haya una enorme corrupción en la que todavía faltaría ver. Bueno, miren, yo sé que luego se conectan a este canal muchos proamblo, que lo siguen ciegamente. Yo los invito a que las lean, a que no los engañen, que si no nos creen porque creen que nosotras solo criticamos al gobierno, pues que lean lo que está escrito. Y yo sería incapaz de votar en contra de algo que es positivo para el país. Se los digo sinceramente, voté a favor de la Guardia Nacional para darle un voto de confianza al presidente de que si esa era su estrategia de seguridad, pues va, órale. Pero al mes nos engañó y puso un general al frente de la Guardia Nacional cuando la propia ley decía que tiene que ser una guardia civil. Y ahora que la corte le va a dar para atrás con ese tema de la Guardia Nacional, que ahorita lo vamos a tocar, pues es que él le da la vuelta a la ley. No es que nosotros o la corte esté en contra del presidente, es que el presidente se brinca las trancas. No podemos militarizar al país, perdón. Los militares tienen un papel que jugar importantísimo. Los adoro, soy hermana de un general. Pero de eso a entregarles la totalidad del gobierno, pues yo creo que no se vale. Entonces, sí creo que este es un tema que tenemos que estudiar con mucho cuidado y no nada más irnos con que todo lo que el presidente manda es bueno, porque lo que está detrás es que él quiere poner a su corcholata a como dé lugar. Y va a ser usar estas leyes para amagar a empresarios, para amagar... Contratistas. Contratistas. Uno para que le den cochupos, otro para que apoyen a sus corcholatas, para que no apoyen a ningún candidato de la oposición. O sea, es una manera de regresar a ese México de la ley de Herodes, con todo respeto. Esa ley de Herodes que vimos donde no me gusta esto de la Constitución, rómpelo y yo impongo mi ley. Eso es lo que está pasando con estas leyes, Margarita. Sí, sin duda, sin duda. Y eso es... Por eso estamos muy preocupados. Por eso también estamos en oposición. Estamos obligados a señalar y a estudiar lo que no es bueno para México y por eso es tan importante que estemos. Yo sí les invito a leer desde la exposición de motivos, pero además las consecuencias. Con Camín, por ejemplo, cuando ya hay varias organizaciones que dicen, por favor, hagamos foros respecto de este tema de contratistas y respecto de estas leyes y esta monopolización que se está dando y además aglutinamiento de las decisiones que va a retrasar todavía más la infraestructura para México. Y me preocupa enormemente el tema del miedo, de la presión, de la obediencia que se va a generar porque está de por medio tu seguridad o tu empresa, tu seguridad económica o el ingreso de tu familia. Ahora, el día de hoy ya nos veníamos para acá y estaba una sesión en la corte del ministro González Alcáez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!